Los jóvenes emprendedores son el pilar de desarrollo y en Chiapas, dice Manuel Velasco Cuello. México y la Unión Europea analizarán relación comercial, dice Enrique Peña Nieto. Confirma acuerdo de coalición para elección local en Chiapas. Es necesario trabajar en planeación urbana en la entidad. Muy buenos días, es un placer saludarlos. Muy buenos días, hoy es viernes 12 de junio del 2015. Ya dio inicio la Copa América, el anfitrión Chile le ganó dos goles a cero Ecuador el día de ayer. Y mire, los mexicanos nos quedamos, ni la televisión abierta ni la repaga, no transmitió la inauguración que damos con las ganas muchos aficionados al fútbol de ver precisamente la inauguración, a ver qué nos presentaban los chilenos, y desde luego ver el partido inaugural entre el equipo anfitrión, la selección de Chile y la de Ecuador, pero finalmente la selección local ganó dos goles por cero, se le puso un poquito complicado el partido en el primer tiempo, aunque tuvo la oportunidad en el primer minuto, sin embargo, finalmente se alzó con los tres puntos. Y el equipo de Ecuador, déjenme decirle que casi la mayoría de la plantilla titular está conformada por jugadores que militan en varios equipos del fútbol mexicano. Hoy, hoy tendrá su debut en la selección mexicana, a las seis y media de la tarde va a jugar contra el rival más débil, dicen algunos que saben, pero, quién sabe, no se les vaya a complicar el equipo de Bolivia, y déjenme decirle también que Chile y Ecuador están en el mismo grupo en donde están México y Bolivia, entonces México está obligado a sacar los tres puntos ante Bolivia para ver qué tal le va en la siguiente ronda. También déjenme decirle que para hoy, a las dos de la tarde va a haber otro partido, va a jugar Uruguay contra Jamaica, este que dijeron jugador uruguayo que está por allá en África, es una isla de aquí, del continente americano, entonces a las dos de la tarde de mañana, perdón, es mañana, sábado, o México juega hoy a las seis y media, mañana sábado a las dos de la tarde va a jugar Uruguay contra Jamaica, y a las cuatro y media de la tarde Argentina contra Paraguay, este pinta para hacer un buen partido, y para el domingo van a jugar Colombia y Venezuela a las dos de la tarde, y a las cuatro y media Brasil va a jugar contra Perú el domingo, así que ese es el calendario para este fin de semana de la Copa América, lo que nos interesa el día de hoy es precisamente eso, nos interesa ver qué papeles porta la selección mexicana ante la selección de Bolivia partido a las seis y treinta de la tarde, ojalá hagamos cachitos, Iber, para que este... Para que les vaya bien a ver... No, para que lo transmitan, hombre, si no transmitieron la inauguración y el partido inaugural, pues ojalá que... Bueno, el de México se ya lo está anunciando, el de México se va a transmitir en las... Digo, sería un error, además son negociosos para las televisoras, ¿no? Sí, pero ojalá, ojalá sí lo transmitan también en estos partidos. Bueno, pues ahí son sus detalles. Así está el asunto del fútbol mexicano. Bueno, mientras pasemos a información aquí en Chiapas, probablemente muchos no conocen, aunque también recientemente se intentaba mejorar, algunos locatarios salieron afectados, estamos hablando del andador San Roque, pero a pesar de todas esas peripecias, el andador San Roque es sinónimo de riqueza cultural. El andador San Roque, antes conocido como andador Pascasio Gamboa, fue fundado en el año 1979 por el entonces presidente municipal, Valdemar Rojas, con la finalidad que los comerciantes tuvieran un lugar establecido para poder ofrecer sus productos. Actualmente, ha ido modificando sus instalaciones, cuidando cada detalle de no perder el sello que los caracteriza. Los productos de cultura popular que ofrecen a los clientes a precios accesibles y de buena calidad, elaborados principalmente a mano. El andador se encuentra dividido en tres secciones. En la primera sección, se encuentran productos comestibles como frutas, verduras, carne de res, pollo, puerco, abarrotes, y algunos servicios como joyeros, astres, e inclusive un puesto de restauración de piezas de cerámica que van desde imágenes religiosas hasta juguetes para niños. La segunda sección, está compuesta por los muebles de madera, herrería, artesanías de barro, y un local en donde se dedican a la elaboración y arreglos de zapatos. La tercera sección, está formada por productos más variados, ya que hay helados, taquerías, cafetería, tienda de accesorios para celulares, ropa, accesorios, y principalmente, se encuentran artesanías de membrillo realizadas por los vendedores. La encargada de la administración del andador, Claudia Elizabeth Grajales, dio a conocer que el andador de San Roque, se encuentra compuesto por 204 locales, en los cuales la mayoría de ellos no son rentados, sino que son los mismos propietarios que ofrecen sus productos y servicio a la población, como es el caso de don Germán Pastor Guzmán, quien desde 1979, se ha dedicado a vender sus productos de membrillo, madera y sauce, con el que él mismo realiza, y que sobre las modificaciones que ha tenido el andador, comentó, que se le ha dado un imagen muy diferente, hasta hace cuatro años, o cinco, cada quien estaba conforme a sus posibilidades, teniendo locales de madera, de lámina, e incluso de cartón. Germán, añadió que las ventas han bajado, conforme los años han pasado, y que por ello, es importante que la población, asista a conocer las obras, que ellos mismos hacen, y, que además las adquieran. Bueno, pues esto fue un poquito de lo que podemos encontrar, en el andador de San Roque, ya saben, muchos productos de artesanía, también podemos encontrar comida, arreglos de zapato, y pues esperemos que se puedan dar, una vuelta por este andador, informó, para TVO Noticias, al momento del cuarto poder, María Fernanda Moguel. Sí, pero, no vaya a estar por la noche, es insegura la zona, es un poquito oscuro, sí, por favor, es oscuro la zona, no le ponen, no arreglan el alumbrado público, y los vecinos ni siquiera, le dicen a la autoridad, ¿sabe qué? Aquí no hay luz de tiempo, ¿no? Sí. Porque se suban con changos ahí, algunos de los particulares, y regale un poquito para que haya luz peruana. Miren, déjenme comentarle, que la coordinadora estatal, del bloque democrático, declara, receso a la asamblea permanente, con los siguientes acuerdos, y tareas, continúan, en el paro indefinido, en el estado, y se sujetan, dice, las indicaciones, que resuelva, la cabeza principal, que es, de la gente, las actividades de hoy, serán acordadas, por los secretarios de organización, en la mesa centralizadora, a partir de las 9 de la mañana, tareas, no entregarán la documentación, que requiera la Secretaría de Educación, para concluir, con el ciclo escolar, 2014, 2015, y hay padres de familia, que están, que mientan, 10 de mayo, conforme, porque sus hijos, van a entrar a nivel superior, necesitan sus documentos, necesitan esos documentos, la gente desarrollará, las acciones, de forma simultánea, y coordinada, en los estados, con la estrategia, movilización, dice, negociación, movilización, realizarán, mitin, en colonias, importantes, de la ciudad, boicotear, el proceso, electoral local, en el estado, no aceptarán, el oficio, que manda, la Secretaría de Educación, en donde refiere, que la conclusión, del ciclo escolar, termine, el 30 de junio, ellos darán, dice, por terminado, el 14 de julio, del 2015, realizar marchas, omiten, en diferentes puntos, de la ciudad, fortalecer, el plantón, de la ciudad, de México, con el 50%, nombrando, a 10 docentes, por delegación, para ello, se harán, asambleas regionales, para determinar, quienes participarán, reunión, con padres de familia, para involucrar, su participación, en el paro indefinido, sería tonto, y animal, el padre de familia, que la entrada, respetuosamente, a este tipo de acciones, que perjudica, la educación, de sus hijos, al contrario, deberían de exigir, a los maestros, que cumplan, con su obligación, que para eso, les pagan un sueldo, con recursos, del erario público, aportado, por el pago de impuestos, de la ciudadanía, también dice, realizar, programas, socioculturales, en cuatro puntos, de la ciudad, y en colonias importantes, de la capital del estado, se propone, que a partir, del día 15, o sea lunes, se digan a cabo, acciones contundentes, en la capital del estado, no dicen cuáles son, esas acciones contundentes, participar, en la marcha, convocada, por el comité, de padres de familia, para el día 15, a las 4 de la tarde, del parque, bicentenario, la región 1 centro, debe acompañar, las actividades, que programen, las organizaciones sociales, en la capital del estado, nombrar, a los representantes, 51, para que participen, en la asamblea, nacional, representativa, de la CENTE, y realizar, brigadeos, estas son, las acciones, anunciadas, para las próximas horas, por parte, de, el este, de los maestros paristas, yo no sé, si estén, o no estén, en la misma línea, con, la dirigencia nacional, o los representantes, que están mandando, ellos, a la ciudad de México, no les vengan a informar, de cómo van los acuerdos, en México, no, te digo esto, porque mira, la coordinadora nacional, de trabajadores, de la educación, CENTE, acordó la madrugada, de este viernes, yo creo que estos, que están aquí plantados, no saben, ni qué van a dar, ni les han, ni les han, venido a informar, dice, la CENTE, acordó la madrugada, de este viernes, prolongar el paro, de labores, en Oaxaca, hasta el próximo, 17 de junio, cuando los maestros, regresarán a clases, ese es el acuerdo, que, que lograron, o sea, el martes, prácticamente, se regresan, a las clases, según sus acuerdos, la reanudación de clases, sería, el próximo miércoles, para concluir, el ciclo escolar, que según el calendario, oficial, es, el 14 de julio, durante la reunión, efectuada, en la, en el auditorio, del sindicato mexicano, de electricistas, en la ciudad de México, acordaron realizar, el domingo, 14 de junio, mega marchas, en la ciudad de México, como en la ciudad de Oaxaca, en esa ciudad, la concentración, iniciará, o sea, en Oaxaca, a partir de las 9 de la mañana, en el crucero, del monumento, a don Benito Juárez, en el acceso, a la agencia, de Trinidad de Viguera, hacia el Zócalo, insistió, asimismo, en su rechazo, a la evaluación educativa, para lo cual, los días 20, 21 y 22, efectuará movilizaciones, en Oaxaca, y en aquellas entidades, donde tiene presencia, la CENTE, mientras tanto, a partir del próximo miércoles, disminuirán, su presencia, en el plantón, en la ciudad de México, al 30% de la membresía, y otros 30%, continuará, en el centro histórico de Oaxaca, de manera regional, y rotativa, se acuerda, que el 17 de junio, se reanudan las clases, tomando en cuenta, el compromiso, que existe, con los padres de familia, continuando la jornada, de lucha masiva, a partir del primer día, del receso escolar, o sea, van a terminar, su obligación de maestros, hasta julio, y después, terminando, van a seguir, este, su plancha, su plantón, pues, se expone, dicen los acuerdos, preliminares, de la asamblea estatal, que inició, el jueves, por la tarde, el magisterio oaxaqueño, inició el primero de junio, un paro masivo estatal, de clases, en prejuicio, de un millón, trescientos mil alumnos, del nivel básico, en aquella entidad, el domingo 7 de junio, efectuaron una serie, de acciones, de boicot, a los comicios, y el martes pasado, se concentraron, de manera masiva, en el distrito federal, entonces, los maestros, entre sí, ya acordaron, que se regresan, a impartir sus clases, el 17 de junio, la CENTE, donde está la mera mata, del control, de esta organización, pues, donde tiene presencia, pero la mata, está en Oaxaca, y abarca algunos otros estados, como Chiapas, Oaxaca, parte de Veracruz, Michoacán, Guerrero, parte de Guanajuato, parte de Morelos, entonces, ya acordaron, insisto, de que se van a levantar, el 7 de junio, el 17 de junio, para regresar, a impartir sus clases, como marca el calendario, que es hasta el 14 de julio, si, es importante, esa es la información, yo creo que están desorientados, o no están informados, los centistas, de aquí, de Chiapas, del acuerdo que tomaron, hoy por la madrugada, sus compañeros, bueno, vamos a otra información, en Chiapas, se consume carne de calidad, pero muy cara, el médico veterinario, Gonzalo José Pérez Aguilar, encargado del enlace técnico, de la campaña, de tuberculosis bovina, bioseguridad y trazabilidad, así como también, de la campaña, de brucelosis bovina, y bioseguridad, del comité de fomento, y protección pecuaria, del estado de Chiapas, dio a conocer, los procesos, por los que pasa la carne, antes de ser puesta en venta, en los mercados del estado, el ganado, durante su crianza, pasa por un periodo, de campañas, contra la tuberculosis bovina, y la brucelosis, que se realizan en el estado, para monitorear, estas enfermedades, y mandar a algún centro, de sacrificio, a aquellos que en una segunda prueba, salieran positivos, para ser revisados, por un médico inspector sanitario, con la finalidad, de salvaguardar, la salud pública, y la salud animal, en el estado, ya que estas dos, son enfermedades, de tipo zoonóticas, es decir, que se contagian, animal humano, humano, si así fuera el caso, en el estado de Chiapas, se cuenta con un total, de 44 rastros municipales, uno regional, en Villacorzo, 75 patios, de matanza, y un establecimiento, tipo inspección federal, TIF, en los cuales, dos médicos encargados, por parte del comité, se dividen, en dos grupos regionales, que abarcan, los 122 municipios, del estado, que se encargan, de ir a hacer, una evaluación, a cada rastro, en el cual, se cuenta, con una lista, de cuestiones, que se debe de cumplir, en el centro de sacrificio, que va desde el ingreso del ganado, la documentación, con la que ingresa, hasta la inspección, antemortem, y postmortem, que los lleva a determinar, la calidad, y certificación, de que el ganado, y la carne, que sale del sacrificio, es apta, para el consumo humano, informó, para TVO, Noticia, el momento, de cuarto poder, María Fernanda Moguelo. Bueno, y en temas, también de mucha importancia, aguas, con los mosquitos, transmisores, del dengue, y el cincungunya, por ejemplo, en Guerrero, se registraron, ya 802 casos, de esta enfermedad, con más de mil, 8 mil sospechas, en los primeros, cinco meses, de este año, siendo Acapulco, el municipio, con mayor volumen, de presencia, de estos casos, informó, la dirección general, de epidemiología, de la Secretaría, de Salud Federal, según el reporte, en total, se han detectado, mil 378 casos, en todo el país, después de Guerrero, están Oaxaca, con 261, y Chiapas, con 255 reportes, destacan, que tan solo, en la semana 21, de este año, se confirmaron, 150 casos, y de estos, 104, fueron de gente, avecinada, a la entidad, guerrerense, por otra parte, la Secretaría, de Salud, de Hidalgo, Gerandina García, informó, que se analizan, siete poblaciones, posibles casos, también, de Chikungunya, donde, probablemente, se hayan propagado, por visitas, a los estados, donde se han presentado, estos casos, así que, hay que tomar precaución, hay que limpiar los patios, y sobre todo, hay que tratar, de evitar, el acumulamiento, de agua, en cacharros, para prevenir, la proliferación, de este mosquito, en otros temas, hasta 71 millones, de pesos, de recursos, para apoyar, a las pequeñas, y medianas empresas. El Instituto Nacional, del Emprendedor, dio a conocer, la aportación, de hasta 71 millones, de pesos, con base, a la suficiencia, presupuestaria, contenida, en el presupuesto, de egresos, de la Federación, de este ejercicio, para apoyar, el desarrollo, de las micro, pequeñas, y medianas empresas, en Chiapas, la autorización, del recurso, fue derivado, del convenio, de coordinación, establecido, entre el INADEM, y el Ejecutivo Estatal, relativo, al cumplimiento, de las actividades, de apoyo, a las MIPIMES, para promover, el desarrollo económico, a nivel regional, y sectorial, de la entidad, con este recurso, federal etiquetado, para Chiapas, se fomentará, la productividad, y mejora, de la capacidad, competitiva, de las MIPIMES, que operan, en el estado, se fortalecerá, el emprendimiento, de manera ordenada, y planificada, así como el desarrollo, empresarial, y una partida, se destinará, a crear, desarrollar, y consolidar, las empresas, con sus servicios, relacionados, según el convenio, establecido, el gobierno local, deberá contemplar, los apoyos, para actividades, que propicien, la planeación, del desarrollo, económico integral, acciones que fomenten, la competitividad, empresarial, así como diseñar, esquemas, que impulsen, el desarrollo, de proveedores, y distribuidores, locales, del sector público, privado, y social, para TVO, Noticias Almento, de Cuarto Poder, Daniel Aguilar, me dio un ataque, de risa, en este momento, y mis compañeros, me dicen que yo, les cuento un chiste, es que es como para chiste, o como para replay, miren, yo no sé, en qué momento, o qué, o cómo estamos viviendo, esto de la seguridad, en Tuxta Gutiérrez, o la inseguridad, en Tuxta Gutiérrez, hay mucho robo, a casas, habitaciones, y la policía, no hace nada, pero como quieren, que la policía, haga algo, les leo la nota, y saquen sus conclusiones, policías municipales, fueron asaltados, por sujetos, en la parte alta, de la colonia, las granjas, en el municipio, de Tuxta Gutiérrez, a quienes los despojaron, de sus armas, y objetos personales, los reportes, extraoficiales, señalan, que elementos municipales, circulaban, a bordo, de la patrulla, PC 3028, por esta colonia, que es colindante, con las comunidades, jardines del norte, y democrática, cuando fueron sorprendidos, por estos sujetos, quienes los despojaron, de sus pertenencias, como quieren, que defiendan, a la ciudadanía, si a la propia policía, la asaltan, dice, posteriormente, los policías afectados, llamaron por radio, a sus compañeros, quienes, de inmediato, fueron a rescatarlos, por lo que se originó, una balacera, sin que ningún delincuente, fuera detenido, todavía, esa es la razón, ni con apoyo, no pudieron detenerlos, bueno, hubo una época, en que los policías, asaltaban a la ciudadanía, y la gente, de broma, decía, auxilio, auxilio, ratero, me asalta el policía, y hoy, ¿a quién vamos a acudir? Si nos están robando, los rateros, y los mismos rateros, desarman a la policía, y roban a la policía, les quitaron las carteras, los celulares, y ya nos dejaron, ya se murió el chapulín colorado, este, ni a quien, ni a quien pedir auxilio, hombre, ahora, ¿quién nos auxilia, quién nos defiende? A nadie, no es posible, la delincuencia existe, y crece, mientras la policía, lo deja hacer, es como la hierba mala, en la milpa, si lo deja uno crecer, y no lo corta uno de raíz, pues crece, y de repente, acaba hasta con la milpa, la resulta que los delincuentes, están acabando con la policía, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Ya no está el chapulín colorado, como decíamos, ¿no? Pero le decía, que me dio un ataque de risa, cuando leí la nota, y dije, pues no es posible, y la verdad, le busqué, pensé que era una broma, ¿no? No es broma, es en serio, son los tripulantes, de la patrulla PC, 3028, de la policía municipal, que fueron asaltados, desarmados, y robados, por delincuentes, aquí, en la capital, chiapaneca, en la ciudad, más segura del país, la policía, es asaltada, vamos a otra información, se realiza, la última jornada, de Startup, en Chiapas, hoy, y hasta el 14 de junio, se llevará a cabo, la última jornada, de este año, de Startup, Chiapas, en la sala de consejo, de la biblioteca central, de la universidad autónoma, de Chiapas, se trata de un taller, para que todas las personas, que quieran iniciar un negocio, quieran emprender, y no saben por dónde comenzar, puedan tener una guía práctica, a través de este método, en este tipo de talleres, los emprendedores, buscan un modelo de negocio, que sea sustentable, y que pueda crecer rápidamente, además de que sea aplicado, en el estado, ayudados de la tecnología, como herramienta de trabajo, de acuerdo con los organizadores, del evento, la jornada comenzará, este viernes, a las 5 pm, y culminará el domingo, 14 de junio, a las 6 pm, es la sexta jornada, Startup, que se realiza en Chiapas, con sede en la capital, con el propósito, de impulsar a los emprendedores, y será la última del 2015, ya que anteriormente, se realizaron 5 talleres, con sede en Tapachula, Comitán, Palenque, y San Cristóbal de las Casas, este taller, es una experiencia intensiva, e interactiva, para emprendedores, donde toman forma, las ideas de negocio, se basa en el método, de aprendizaje, de Lean Startup, que busca encaminar, a los emprendedores, a través de la acción, y sobre el transcurso, validar los productos, o servicios, ofrecidos en los mercados, esto es con apoyo, de mentores especializados, en esta materia, y los asistentes, forman equipos, trabajando todo un fin de semana, en delinear sus empresas, para TVO Noticias, un momento de cuarto poder, Daniel Aguilar, Esperemos que ya, con los errores, aprendan, y entonces, ahora sí, cada obra, la hagan perfectamente, bien planeada, y es necesario, trabajar en planeación urbana, argumentan, el Colegio de Ingenieros Topógrafos, hace, Abdiel Martínez González, presidente del Colegio Chipaneco, de Ingenieros Topógrafos, declaró, que para futuras obras, de infraestructura, en esta ciudad capital, es fundamental, trabajar en la planeación urbana, pues recordó, que no siempre se ha hecho, por tratarse, de una ciudad pequeña, que fue creciendo, de manera vertiginosa, aunque en el caso del centro, no es un proyecto, para trabajar a futuro, aún puede tener solución, si se interviene, con un trabajo multidisciplinario, en el que todos los especialistas, hagan aportaciones en su ramo, así se solucionarían, problemas de drenaje, estancamiento pluvial, y congestión vial, que afecten a la ciudad, para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. Bueno, ese es otro chiste, no es de los policías, eso ya pasó, bueno, para nosotros ya pasó, no, pero para, la verdad es que no, yo no me pasa, que a la policía, la hayan asaltado, ya ahora, ya encontramos un trabajo ideal, para los ladrones, que capaciten a los policías, como defenderse, pero bueno, mire, déjeme decirle, creo que tenemos por ahí, unas fotos, un par de fotos por ahí, de lo que sucedió ayer, en Villaflores, y en San Cristóbal, en Villaflores, los maestros de la CENTE, los paristas, sacaron el material de evaluación, de los exámenes, de los alumnos, en alguna escuela, y los sacaron a quemar, en San Cristóbal, quemaron el centro de maestros, son maestros de, de la misma CENTE, de la sección 7, que no están en el paro, ellos están cumpliendo con su chamba, y por no haberle entrado al paro, fueron, quemaron el centro de maestros, sacaron a los maestros, sacaron al mobiliario de la calle, y lo quemaron, así de siempre, documentación, mobiliario, y todo este asunto, dice que maestro, la coordinadora nacional de trabajadores, de la educación, la CENTE, quemaron, y saquearon las oficinas, en donde se recibe, diversa documentación, entre ellas, la posible evaluación, para los docentes, en el municipio de San Cristóbal, de las casas, los hechos, se registraron, ayer por la mañana, cuando varios presuntos maestros, llegaron a las oficinas, del centro de maestros, que se ubica, a un costado, del CENDI 02, allá, en la gélida Ciudad Real, vecinos indicaron, que al momento, de este incidente, no se encontraba, ninguna persona, elaborando, no obstante, abrieron las oficinas, y empezaron a saquearla, posteriormente, prendieron fuego, a todo el inmobiliario, y papelería, después de que se retiraron, los manifestantes, al vivo personal, de protección civil, municipal y policías, para controlar, la situación, ah bueno, entonces, si es cierto, que decían, que los maestros, de ahí, del centro estatal, de maestros, ahí vemos las imágenes, pues le dijeron, a los padres de familias, que no iba a haber clases, que iban a cerrar las instalaciones, porque habían amenazado, entonces se fueron, ahí estamos viendo, las imágenes, mira, lástima el mobiliario, y muchos de ellos, nuevecitos, se las acaban de, de sustituir, y esta es toda la, la situación, esas dos fotografías, que nos mandaron, no es San Cristóbal, si, nos mandaron, esa, esa fotografía, debate, tu espacio, punto com, es la página, de mi compañero, Silvano, Bautista, y varias, el negro, Weiss, que nos hace el favor, de mandar, alguna información, de su página, a Micell, y nos manda, pues estas, estas imágenes, de lo que hicieron ayer, los maestros de la CENTE, en contra de sus compañeros maestros, de la sección 7, que no están en el movimiento, maestros federales, que están cumpliendo, con su, con su chamba, ahí en el centro de maestros, y bueno, habían cerrado, las instalaciones, habían avisado, a los padres de familia, que no iba a haber clases, pero rompieron chapas, candados, y lo que encontraron, se metieron, saquearon las instalaciones, y le prendieron fuego, al mañanidario, y posiblemente, dice la información, papelería, que va a servir, para la evaluación, de los maestros, en, ocho días, ¿no? Sí, el 20, 20, 21, 22, va a ser la evaluación, ahí están, los actos vandálicos, de los disque maestros, los que educan, a nuestros hijos, bueno, ya mis hijos, ya están, en el edad universitaria, pero mis nietos, que están en primaria todavía, pues prácticamente, esto, no es válido, ¿no? Ahora, llama la atención también, Carlos, que ahora ya, maestros, prácticamente, están maestros, contra maestros, padres, contra maestros, maestros, contra todos, y esperemos, no se salga de control, toda esta situación, porque hay mucha gente, que ya está realmente molesta, por toda esta situación, no solo aquí, en el DF, en Oaxaca, también aquí, en la capital, mucha gente, está molesta, por el tráfico, por las manifestaciones, ¿qué culpa tienen sus hijos? Y no quieren dialogar. Hay muchos padres que tienen que trabajar, y no pueden irse a trabajar, porque tienen que cuidar a sus hijos, cuando deberían de estar en la escuela. Y no quieren dialogar, no quieren sentarse a dialogar, bueno, al menos aquí, a nivel estatal, hacen esfuerzos, para dialogar, pero si se resolvieran las demandas, de los maestros, que corresponden al Estado, van a seguir en plantón, porque ellos tienen unos jefes superiores, de entrelacente, y van a hacer lo que les digan a aquellos, afortunadamente, hoy por la madrugada, ya llegaron a un acuerdo, los cabecillas de la gente, y que dijeron, bueno, nos vamos a regresar el miércoles a Chambiar, y a terminar el ciclo escolar, que termina el 14 de julio, y después le vamos a seguir, ese ya sea otro boleto, pero que no afecten la educación, que no afecten los derechos de terceros, que no afecten al comercio organizado, que genera los empleos que hay, que existen los pocos empleos que hay, que no afecten la circulación, para los particulares, pueden estar toda la vida, si quieren, en la plaza cívica, total casi nadie lo utiliza, pero que nos dejen libre la avenida central, las calles aledañas al centro de la ciudad, si hacen su manifestación, y no nos afecta a los ciudadanos, pues nosotros no nos enojamos, ni nos metemos con ellos, pero si ellos se meten con la ciudadanía, con el comercio organizado, que se afecta en la educación, la economía del estado, lógicamente que todos vamos a estar en contra, y es molesto, y hay quienes han llegado a platicar, bueno, que están esperando, que nosotros la ciudadanía nos organicemos, y vayamos y lo saquemos, eso es peligroso, es peligroso porque es un enfrentamiento, entre la sociedad civil, entre los que están afectando tus derechos, y entre los que quieren, que respeten tus derechos, mi libertad de expresión como periodista, termina donde principia, la privacidad del individuo, el derecho de los demás, por lo mismo, la libertad de expresión, de manifestación de los maestros, termina donde principian los derechos ciudadanos, digo, ¿para qué se quieren meter con la ciudadanía? Los ciudadanos no van a estar a favor de ustedes maestros, simple y sencillamente, porque sus demandas no son justas, cuando son justas, la misma ciudadanía dice, oye, tiene razón, está haciendo malas cosas el gobierno, tiene razón los maestros, pero eso, que ya pase, de una simple manifestación, a una cuestión política, afectando los derechos de terceros, por caprichos de la gente, y créanme, que tal vez debe estar detrás, aquel que les conté, de Tabasco, el PG Lagarto, nadie lo duda, digo, ¿por qué no quemaron las instalaciones del partido Morena? ¿Por qué se fueron sobre todo los demás? O sea, es claro, que hay una línea, algo hay, si no es una línea del PG, es una línea, digamos, ideológica, entre la gente de la CENTE, y este tipo, ¿no? Este loco, que siempre han dado también ahí, este, haciendo de la suya, afectando, el desarrollo del país, y afectando, sobre todo en el Instituto Federal, las vías de comunicación, digo, si hacen bien las cosas, la gente no se enoja, la gente no se va a sumar, a una acción, que le perjudica, sobre todo, como decíamos, sería tonto el padre de familia, que diga, voy a ir con los maestros, y que siga afectando la educación, mi hijo, ¿quiere que su hijo siga siendo más burro que usted? Váyase con ellos, si lo que está aquí en peligro, es el futuro de los niños, el futuro de los jóvenes, la educación, de las futuras generaciones, no puede sumarse la ciudadanía, a una movilización, de la cual no tiene nada que ver, con las demandas reales, del Magisterio, son cuestiones políticas, sus broncas sindicales, que lo resuelvan ellos allá, pero a nosotros, los ciudadanos, que nos dejen libres las vías de comunicación, que al comercio organizado, le permitan que siga vendiendo sus productos, y generando los empleos que se requieren, y a los niños, por favor, no los sigan perjudicando, es la educación de los niños, para eso les paga el Estado, y les paga muy bien, porque viven muy bien los maestros. Tienen que concluir su ciclo escolar ya. Pero bueno, vamos a otro tema, dialogan autoridades y concesionarios de transportistas de Teopisca. Ante la denuncia de transportistas regularizados del municipio de Teopisca, en los últimos días, la Secretaría de Transportes confirmó que han realizado diversos operativos contra el funcionamiento de mototaxis, al tiempo de señalar que estas unidades carecen de los permisos correspondientes por parte de la autoridad competente. La dependencia estatal, a cargo de Fabián Estrada de Cos, reiteró que continuarán los operativos sorpresa y de inspección al sector en el municipio de Teopisca, y todas las regiones del Estado en donde exista este tipo de denuncias. El funcionario estatal recordó que las acciones se derivan de la implementación de las mesas de trabajo regionales para la evaluación de los avances en los operativos institucionales, misma que ha tenido lugar de forma permanente en las instalaciones de la dependencia, con la participación de transportistas concesionados, supervisores y personal operativo. Durante este encuentro, los concesionarios hicieron patente su inconformidad por el funcionamiento de mototaxis piratas, que transitan en la ruta Matenango-Teopisca, donde se han visto golpeados en su economía. Para TVN Noticias, momento de cuarto poder, Rolando Domínguez. En otros temas, convocan a becas para servicio social y comunitario. El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas convoca a realizar el servicio social o servicio comunitario como asesores en ciencia y tecnología del Museo de Chiapas. La primera modalidad está dirigida a estudiantes de licenciatura que cumplan con el 75% de créditos obtenidos en su programa de estudios, y la segunda, a madres de familia cuya situación civil sea soltera, separada, divorciada, viuda o padres de familia que asumen por completo la responsabilidad económica de sus hijos y que no cuenten con una fuente de ingreso. Quienes están interesados pueden acudir al área de vinculación y gestión tecnológica del COSITECH, con los documentos que para el caso se requieran. En ambos casos, la beca es de 6 mil pesos y el número de becas está sujeto a la disponibilidad presupuestal del programa y será otorgada por persona una única ocasión. Para TVO Noticias del Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. Yo no sé quién sea, pero es problema de los perredistas, ¿no? Dice, hace unas horas el Consejo Estatal Electivo del Partido de la Revolución Democrática PRD en Chiapas designó a Daniel Rubín Reyes como candidato único a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. No sé, cuando menos, no sé si los perredistas o en su casa lo conozcan, pero Daniel Rubín Reyes, y además no sé si vaya a ser regidor o van a sustituirlo y dicen, tú ya fuiste candidato, perdiste, metemos otro como regidor porque así costumbran los perredistas. Dice, Daniel Rubín Reyes es empresario y político, ¿de dónde? Digo, si yo tengo 30 años en los medios y no lo conozco, ¿de dónde es político? Empresario quizás, además de que forma parte de la corriente del centro izquierda de, dice, corriente del centro izquierda centro del PRD, o sea, es para acá, para acá, en medio, ¿para dónde es? Cabe destacar que el Sol Azteca eligió a Rubín Reyes en un acto inédito de unidad y democracia, tal como ha ocurrido recientemente en la elección de los candidatos del PRD, de los diferentes cargos de elección popular. Fíjense que el día de ayer les pasamos una foto, este, esa era la que estaban haciendo, eligiendo a Daniel Rubín, esa, fue un acto democrático en donde una señora está escribiendo, otra estaba distraída mirando al vacío, otro estaba checando su lab y tres están chateando en su celular. Ese fue el acto democrático que hubo ayer para elegir al ilustre desconocido en política, Daniel Rubín Reyes, como el candidato del PRD a la presidencia municipal de Tuxtla. ¿Y saben qué? Es un flancito, un pichoncito, que pusieron ahí para cumplir el compromiso de tener registrado un candidato a la presidencia de Tuxtla y seguir cobrando las dietas, las prerrogativas, perdón, que le da el Instituto de Elecciones al PRD. Así que, Daniel Rubín Reyes. Rubín Reyes. Pues habrá que conocerlo porque realmente no... Ahora sí que hasta... Ahora sí que, respetuosamente para los chuchos, hasta los chuchos son candidatos. Pasan por la calle, ida más, vente para acá, chucho, me hace falta un espacio aquí, tú vas a hacer. ¿Qué cosas no dijera Kiko? Pero bueno, cada quien con su cada cual, con que lo conozcan en su casa, y lo conozca la mayoría de los PRDistas, y voten por él y lo lleven a una derrota segura, pues allá es, es su problema. Vamos a otro tema, alumnos desarrollan software para bachilleros. Estimulando el uso de tecnologías para facilitar el aprendizaje y mejorar el nivel educativo, jóvenes estudiantes del nivel medio superior desarrollan un software como herramienta de apoyo para la impartición de asignaturas como física, química, matemáticas, historia, lectura y redacción. La institución organizadora de este proyecto es el Colegio Miguel Hidalgo de la ciudad de Tapachula, estando a cargo Guillermo Moreno Basurto, quien informó que buscan que los jóvenes no solo desarrollen habilidades en el manejo de las tecnologías, sino también que a través de este software el maestro pueda mejorar el método de enseñanza-aprendizaje con los alumnos de nivel medio superior o bachillerato. Precisó que han considerado materias como la física, química, matemáticas, historia, lectura y redacción, pues son las que de acuerdo a los alumnos más complicaciones provocan en su aprendizaje, por lo que a través de herramientas tecnológicas buscan hacer mucho más fácil de entender todas y que por lo menos se mejore la calidad educativa de los educandos. Asimismo, destacó que el propósito de generar esta herramienta es detonar la capacidad intelectual de los estudiantes, que puedan tener la confianza necesaria sobre su capacidad y aportar elementos que puedan servir a la sociedad. Para Tebo Noticias, el momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. Bueno, en otros temas se impartirá un diplomado transfronterizo, esto en el Colegio de la Frontera Sur. El Colegio de la Frontera Sur informó que realizará el primer diplomado transfronterizo financiado por la Organización Internacional de las Migraciones, con la participación de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, donde serán abordados temas como la migración, seguridad, derechos humanos y ciudadanía. En entrevista con Santiago Martínez Junco, investigador de dicha institución con sede en Tapachula, consideró que se trata de una oportunidad para actualizarse profesionalmente en áreas relevantes, apoyados por especialistas pertenecientes a organismos no gubernamentales y de universidades reconocidas como la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Chile, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Mora, entre otros. Agregó que este diplomado es gratuito y tiene una duración de 120 horas, con un cupo máximo de 30 personas. Dará inicio el 3 de julio para culminar el 28 de agosto, donde, al final, los participantes tendrían que entregar un trabajo y la obligación de cumplir el 80% de asistencia en los 10 módulos. Para TV Noticias, el momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. Vamos a otra información, confirman acuerdo de coalición para elección local en Chiapas. A través de un dictamen emitido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Jalapa, se confirmó el acuerdo de coalición parcial en Chiapas entre los partidos políticos del Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Chiapas Unido, para postular a candidatos y candidatas en las próximas elecciones locales del 19 de julio de 2015, para renovar ayuntamientos y el Congreso del Estado. La resolución, cuyo expediente fue analizado previamente por la Sala Regional, con sede en Jalapa, se derivó por la demanda pronunciada por el Partido Acción Nacional, argumentando que los institutos políticos mencionados no podían celebrar a la par coaliciones y candidaturas comunes en un mismo proceso electoral, lo que ocasionó un juicio de revisión constitucional con folio 105 y 106. Ante la denuncia, el Pleno de la Sala Regional resolvió y determinó que no le asistía la razón al PAN, porque existe un principio constitucional de uniformidad de las coaliciones, cuya finalidad es la unificación de candidaturas y plataformas electorales, que restringe la dispersión de ideología y los principios sostenidos por los partidos políticos en sus documentos básicos. Dicha Sala Regional tiene competencia para conocer y resolver las impugnaciones relacionadas con la demarcación electoral número 3, que integra los estados de Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Chiapas. Por ello, el dictamen emitido por el que se aprueba el acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, referente a la coalición de dichos partidos y que fue antes de la demanda representada por el PAN, fue expedido en dicha sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para TVO Noticias del Momento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Bueno, hay más información de carácter nacional. México y la Unión Europea analizarán la relación comercial, dice el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, confirmó que se revisará el marco del acuerdo comercial entre este país y la Unión Europea, ante la importancia que tiene la región en materia de inversiones para el país. Entrevistado luego de la clausura de la segunda cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños con la Unión Europea, el mandatario dijo que para ello este viernes se reunirá con los presidentes del Consejo y de la Comisión de la Unión Europea, Donald Tusk y Jean-Claude Chuker, respectivamente. Detalló que en el marco de este encuentro biregional, este viernes sostendrá dicha reunión especial para trabajar en un tema que nos permita hacer revisión del marco que tenemos de acuerdo de la relación comercial entre México y la Unión Europea. Peña Nieto resaltó la importancia de la Unión Europea porque es la principal región inversionista de América Latina y para México es el segundo inversionista. Los encuentros que tuvo durante la cumbre facilitan el diálogo a través de la relación que se construye de orden personal e institucional con los jefes de Estado y presidentes de las distintas naciones, lo que facilita los acuerdos, subrayó. La víspera, la canciller alemana Angela Merger, con quien el presidente Enrique Peña Nieto tuvo un encuentro bilateral, manifestó su respaldo para que México y la Unión Europea inicien un proceso de negociación a fin de actualizar y modernizar el acuerdo de asociación estratégica en vigor. Para TVO Noticias Unomento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Bueno, digo, yo dije que era un ilustre desconocido porque yo no lo conozco, ¿no? Muchos compañeros de aquí estamos platicando, tampoco lo conocemos, a Daniel Rubín Ruiz, el candidato del PRD a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez, pero por ahí nos van a poner una foto para que lo conozcamos, cuando menos en foto. Sí, porque incluso muchos que votaron en estas elecciones, su diputado federal lo van a tener que ver en foto. Sí, porque no los conocen. Ahí está. Si con esa cara va a ser candidato, yo creo que ya perdió, ¿no? Pero bueno. Ese es el candidato del PRD a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez, Daniel Rubín Ruiz, ¿no? Así es, fíjate, en su cuenta de Twitter aparece como Daniel, arroba Daniel guión bajo Rubín, dice que es, en su perfil, dice que es egresado de la carrera de Ciencia Política, egresado de la carrera de Derecho de la UVM, actualmente estudiando la maestría en Derecho Penal, y pues ahí tiene algunas actividades, pero... ¿Sus conocimientos sobre la problemática de Tuxtla Gutiérrez no dicen, no? No. Sí, es que a nosotros no nos importa la carrera que tenga. Que ha hecho, es lo que conoce. A nosotros nos interesa que conozca cómo están las colonias de Tuxtla Gutiérrez, si conoce que existen más de 600 colonias, si sabe que más de 100 colonias no tienen agua potable o entubada, si sabe cuántas calles no están pavimentadas, si sabe cuántas colonias no tienen seguridad, si sabe cuántas colonias no tienen alumbrado público, si sabe cuántas colonias son irregulares, por ejemplo. Digo, eso es lo que nos interesa. Lo que le interesa al ciudadano de un candidato es su propuesta de trabajo, su plataforma electoral. ¿Qué me ofreces para convencerme que yo vote por ti? ¿No? Claro. Digo, la carrera tal vez sirva para tener capacidad administrativa, ¿no? Y política. Porque pues para la constitución todos tenemos el derecho de votar y ser votados en un puesto de elección popular. Pero bueno, ahí está pues. Vamos a otra información. Jóvenes emprendedores, pilar de desarrollo en Chiapas, dice el gobernador Manuel Velasco Cuello. El gobernador Manuel Velasco Cuello aseguró que los jóvenes emprendedores se han convertido en pilares fundamentales para detonar el desarrollo de los sectores productivos de Chiapas. Por ello, se delinean esquemas y acciones que permitan la creación de proyectos innovadores y empresas con potencial de crecimiento. Luego de anunciar la realización del primer concurso nacional Chiapas Emprende y la segunda edición del concurso estatal de jóvenes emprendedores, el mandatario aseguró que se busca no solo impulsar el talento y la creatividad de la juventud, sino privilegiar su participación en la conformación de un estado de aportación y oportunidades y progreso. Con el impulso a estos proyectos, a su vez también se generarán nuevas fuentes de empleo y se mejorará la calidad de vida de más chepanecos. Ambos concursos están dirigidos a jóvenes de 18 a 35 años de edad y empresas con no más de dos años de creación, donde podrán participar las propuestas, iniciativas e ideas sobre productos, servicios, modelos o estrategias innovadoras de alto impacto que estén en una etapa de avance o desarrollo y que puedan implementarse en Chiapas con alto potencial de crecimiento y valor agregado para el país. Están los chavos y hay muchos chavos inteligentes, con muy buenas ideas, muy buenos proyectos, muy buenas propuestas. Qué bueno que ahora ya se están tomando en cuenta, porque antes son jóvenes. Bueno, además, joven el que dirige el estado, varios funcionarios públicos son jóvenes. Entonces, les digo que de una etapa para acá la juventud es la que está administrando, proyectando y haciendo cosas por Chiapas y por México. Y que los jóvenes lo aprovechen, eso es también mi beneficio. También, en vez de andar perdiendo el tiempo, que se huyan los ninis, ¿no? Exactamente. Ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada, y dan mucha lata. Bueno, vamos a lo que es la situación del mapa de Chiapas. Hoy por las cuestiones climatológicas y las lluvias, huracanes y ciclones que se aproximan, el mapa de Chiapas hoy aparece en mayor parte en azul y en mínima parte en color verde. La parte en azul nos indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros en las regiones Valle Soque, Norte, Mezcalapa, Maya, Turijá, Seltal, Chol, de los Bosques, Metropolitana, Alto Sotzil, Seltal, de los Llanos, Zeta Comité, Catojolabal y la Selva Lacandona. La parte que está en verde nos anuncia lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en la región Efrairesca, Ismocosta, Sierra Mariscal y la región del Soconusco. Sobre gran parte de Tabasco, Chiapas y el sur de Oaxaca y Guerrero dominarán condiciones de cielo nublado, mientras que en el resto de estos dos últimos estados, por la mañana y principios de la tarde, será de medio nublado a despejado. Y como siempre, lo invitamos a que abrigue a los niños, madres embarazadas y personas de la tercera edad, precisamente por eso, por los cambios climatológicos que se están suscitando en municipios y regiones de Chiapas. Y es importante también mantenernos informados sobre los movimientos de estos fenómenos meteorológicos, así que vamos a conocer más detalles desde el Servicio Meteorológico Nacional. Perdón, pero es que tanto meteoro ya... Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional les sigue usted mencionando sobre la presencia de que es esta tormenta tropical, Carlos, allá en el... Los errores que se cometen son en vivo, en directo, de todo color. A unos 315 kilómetros al sur, al sur del bello puerto de Acapulco, viaja lentamente hacia el noroeste a razón de 4 kilómetros por hora, con vientos máximos cerca de su centro, de hasta 85 kilómetros y rachas, rachas de 100 kilómetros. Todo este gran giro, mire usted, sigue proyectando nubosidad hacia el sur del litoral del Pacífico, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, con precipitaciones que pueden llegar a ser intensas, incluso puntualmente torrenciales, quiere decir, arriba de los 150 litros por metro cuadrado de precipitación. Los vientos están intensificando cada vez más en toda esta gran franja costera. El mar sigue agitado y seguirá más agitado. El oleaje alcanza los 3 metros, pero poco a poco este oleaje va siendo más elevado. Entonces hay que estar muy, pero muy atento, sobre todo, sobre lo que es la zona franja costera de estos tres estados, en donde el peligro es mucho más importante y más intenso que el resto del estado. Hay que anticipar que es una tormenta tropical que se está intensificando. Ya tiene vientos máximos de 85 kilómetros por hora y poco a poco va siendo más intenso. En tanto que el arribo de humedad que viene del Caribe hacia la península de Yucatán, del Golfo de México hacia el oriente, el centro y el noreste mexicano y del Pacífico hacia el occidente de la República Mexicana. Seguimos esperando lluvias más aisladas, desde luego, pero que van de moderadas a ocasionalmente fuerte. Las temperaturas, por supuesto, siguen en valores muy, muy elevados en la mayor parte de la República Mexicana y si no, vea usted esto. 39 grados en Hermosillo, 37 en La Paz, en Chihuahua capital 36 grados, el cielo casi despejado, muy, muy soleado y tendremos también temperaturas, vea usted, para lo que es Mazatlán, lo que es Durango, sí, sí, realmente muy, muy elevados los valores, 32, 34, 35 grados de temperatura máxima para estas zonas de la República Mexicana. Para esta zona, que es la del noreste mexicano, vea usted, un cielo muy soleado, buena parte del día, esperaremos, sí, que la nubosidad se incremente por la tarde con algunas precipitaciones muy aisladas, pero el ambiente, el ambiente sigue siendo muy caluroso en este momento y en estas zonas de la República Ligera, moderada la precipitación, principalmente en esta zona que es la del norte y la del noreste. El occidente, la humedad por la tarde, noche, con precipitaciones importantes, temperaturas también, ambiente caluroso, hacia el centro también, ambiente cálido caluroso, con un poco de nubosidad por la tarde, noche, esperando también algunas precipitaciones hacia el sur, bastante nubosidad. Hay que recordar que la tormenta tropical Carlos está muy cerca de la costa de Guerrero y esto influye muchísimo en la cantidad de nubes y también en cuanto a la radiación solar y por lo tanto las temperaturas, 32, 33 grados de temperatura máxima y sí, precipitaciones que llegan a ser abundantes en el transcurso de esta tarde, de esta noche y del día de mañana. La mesa del centro, en su región sur, también con nubosidad por la tarde y la noche, pero la temperatura ya hizo su trabajo. Temperaturas que han llegado ya, mire usted, 32, 34 grados de temperatura máxima allá en Cuernavaca y esperaremos que las temperaturas se mantengan en valores elevados en el resto de la mesa del centro. El sureste, también cálido, caluroso, nublado en buena parte del día, precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a intensas, puntualmente torrenciales. El ambiente también en la península de Yucatán es muy caluroso, con precipitaciones por la tarde y la noche acompañadas de actividad eléctrica y de granizo. Valores muy elevados de temperatura, a pesar de esta buena capa de nubosidad que está cubriendo también la península de Yucatán. Aquí, en la capital de la República Mexicana, este viernes, sábado y domingo, la mañana soleada, soleada, un poquito más de humedad que en días anteriores, pero soleada. Por la tarde se incrementa la nubosidad y también se incrementa el potencial de precipitaciones para la capital de la República Mexicana, que pueden llegar a ser de ligera a ocasionalmente moderada, pero esperemos que el sábado y el domingo este potencial se eleve, se eleve a fuerte la precipitación. Con temperaturas, vea usted, 28, 27, 27, cálido el ambiente también aquí en la capital de la República Mexicana. La mañana, la mañana un poco más agradable, aunque sigue ligeramente fresco, de 13, 13 y 14. Bueno, pues esto, esto es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, una portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. Hoy es viernes 12 de junio del 2015. El secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Alanda, encabezó la reunión apertura, mire, que se lleva a cabo aquí en Chiapas sobre prevención del secuestro. Participan las altas autoridades de la PGR, la Secretaría de Gobernación, y procuradores de justicia. En Chiapas arranca hoy fuero contra la roya. El gobernador dice que la Comisión Federal de Electricidad conceda tarifa preferencial a Chiapas. Se pronunció a favor de que la Comisión Federal de Electricidad atienda esta demanda añeja. Reitera que no se trata de pedir privilegios, sino de un reclamo de justicia social por parte del pueblo chiapaneco. Eso es cierto. Nunca nos ha dado nada la Comisión Federal como Estado, y todo se ha llevado de la entidad con cuatro o cinco presas que le han servido para la generación de energía eléctrica para México y el extranjero. El ciudad de Hidalgo obra en el río Suchiatia, arriesga a la población. La SECAM duplican apoyos para el sector cañero estatal. En la contraportada Copa América, Chile Esperanza a su pueblo inicia ganando dos goles a cero a Ecuador. En Tapachula asalta vivienda, se llevan 250 mil pesos. Dos sujetos armados entraron a una casa de donde se llevaron dinero en efectivo. Los delincuentes encontraron al propietario parado en la puerta de su casa y lo amenazaron con arma de fuego. En las casas salva la vida tras caer a un lago. Imprudencia, cuatro heridos y un muerto en accidente de moto. ¿Y por qué cuatro? ¿Cuatro iban en la moto? En Tuxla, paro cardiorrespiratorio provoca la muerte de dos hombres. En la sección de opinión hoy están Carlos César Doña Martínez, Alejandro Moguel Serrano, Rafael Victorio Ruiz, Elio Enrique Estobar y Julio Hernández López Portada y Contraportada del Cuarto Poder, viernes 12 de junio del 2015. Recuerda que pueden encontrar más detalles en nuestra página web www.cuartopoder.mx y adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. A través de Twitter nos pueden encontrar como arroba cuartopoder.mx y en nuestro canal de YouTube Cuartopoder.mx encontrará bloques informativos y la repetición de noticias al momento por si no nos pudo ver en vivo en punto a las 9 de la mañana. Así llegamos al final de la información de este viernes. Carlos, muchísimas gracias. A ti, Iber, pero este día viernes socialito y viernes de futbolito va a jugar México contra Bolivia. Yo creo que sí debe ganar México, si no, pues, qué mala pata, ¿no? Que se le vaya la sub-20, que se le vaya la sub-22, que ande ahí arrastrando la cobija a la femenil y que pierda a la grande. Se me hace que el viojito va a ser liendre y pueden cambiarlo porque los dueños de los equipos lo que quieren es una selección ganadora porque ahí está su ganancia multimillonaria en dólares y en euros para los dueños de los equipos. Y la afición mexicana se lo merece también ya. Pues, mira, ante tanto problema en este país, nuestro desfogue, nuestro desahogue, es precisamente que gane la selección. Además no hay ley seca, eso sí, con precaución. Eso sí, qué bueno que no hay ley seca. Bueno, nos vamos, gracias, hasta el próximo lunes. Que tengas un excelente día, esto es Noticias al Momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!